Un saludito a toda la peña de BCN Legends, esto es un tema para exigir el derecho al habitaje de todo el mundo. Aquí lo tenéis, mira. El puto flaco está en la casa, yeah. Escucha esto, primo. En la calle pasando la noche fría, gente sin casa y miles de casas vacías. ¿Quién nos protege de jueces y policías? Si colaboran con la materia podría. Son las cinco de la mañana, llega una carta a la casa. La madre asustada llama al marido y se abrazan. Tiene cuatro hijos a los que dar de comer. Abrieron la carta y empezó a llover. Proviene del juzgado que ha jurado proteger a la gente más humilde que no llega a fin de mes. Pero la historia es al revés, tiene que dejar chogar el padre recordando lo que tuvo que luchar, yeah. Gente sin casa y casa sin gente, se la quedó el banco y se tiró del puente. Están convirtiendo a currantes en indigentes. No exige respeto quien no respeta a la gente. Quieren que duermen la acera, la familia entera no tiene panaje. Somos familias obreras, salimos a la calle a pedir libertad, yeah. Vamos con toda la manera, recuperamos la puta ciudad. Tengo los huevos hinchados y odio para regalar, yeah. En la calle pasando la noche fría, gente sin casa y miles de casas vacías. Quien nos protege de jueces y policías, si colaboran con la materia podría. En la calle pasando la noche fría, gente sin casa y miles de casas vacías. Quien nos protege de jueces y policías, si colaboran con la materia podría. Sabes de donde vengo, coño, ten cuidado Y aunque estás a cruzón, antes de hablar, mira a tu lado Y viendo a tus colegas callar, comprenderás que es de tu barrio Mi club es respetado